Muchacha Muchacha Ternura de brote De una primavera que supo callar Yo te alcanzaba en la sombra Con un abrazo de soledad ¿Por qué te canté sin verte jamás? Cansado de tanto callar Vuelve anochecer y estás aquí Dulce y pequeña en el calor De nuestra samba La brisa se ata en la lluvia Y por tus manos sangra el sorzón ¡Qué lejos que está! La noche en que fuimos Sombras de un mismo día Muchacha Te busco la samba Cuando por mis sueños salí a ganar Tus manos traían el día Desde las sombras de tu esperar Y yo estaba allí Silencio y calor Con toda una tarde en mi voz Muchacha Tú has sido la brisa Que ardía las tardes en su corazón Tal vez te encontré llorando Cuando escribías coplas de amor Tú sabes que triste es ver terminar La lluvia sin una ilusión Vuelve anochecer y estás aquí Dulce y pequeña en el calor De nuestra samba La brisa se ata en la lluvia Y por tus manos sangra el sorzón ¡Qué lejos que está! La noche en que fuimos Sombras de un mismo final ¡Gracias! ¡Gracias!